¿Qué es lo nuevo en materia de nutrición y en qué está trabajando en este sentido Yara? Lo tradicional es lo nuevo. Pienso que lo que cambia son las formas de aplicación, las estrategias que usamos para asegurarnos de que el nutriente está disponible en el momento adecuado, en la cantidad adecuada. Y en eso creo que es donde nos estamos moviendo mucho más. Yara hace dos años comenzó un proyecto dentro de la compañía tener un equipo grande de agricultura de precisión y en ese sentido estamos implementando ya herramientas que nos ayudan a ajustar qué nutrientes, cuándo y en qué cantidades para hacer una nutrición balanceada y también eficiente para los cultivos. Entonces la medida de mayor impacto que podemos hacer como sector es empezar realmente a devolver a la tierra los nutrientes que estamos extrayendo con las cosechas. No es solamente nitrógeno, es fósforo, es potasio, son otros nutrientes. Y bueno, hoy estamos todavía con una cuenta pendiente en ese sentido. Esta práctica realmente nos ayudaría a mantener o a recuperar la salud del suelo. Cuando hablamos de salud del suelo, un poco la definición de suelo es un organismo vivo que es un individuo como tal, per se, y ayuda a sostener la vida vegetal y la vida animal. Entonces, en la medida que podamos promover ese ecosistema vivo que contiene el suelo, podemos realmente tener un suelo sano. En un mundo ideal, yo diría que reponer 100% de los nutrientes y reponer el 100% de los nutrientes que extraemos con la cosecha. De esa manera, nos acercamos a por lo menos mantener el nivel de aporte de nutrientes que el suelo tiene hoy, digamos, en ese momento. No nos va a asegurar una mejora en la condición original del suelo, pero sí al menos mantener.